Gracias, presidente. Volvemos a hablar del Metro de Sevilla y, como comentábamos en el debate anterior, desgraciadamente es un asunto que lleva dando bandazos mucho tiempo. Nosotros estamos a favor de esta proposición no de ley. Porque, si bien, por un lado, no queremos que se generen falsas esperanzas, falsas expectativas hacia una población que lleva ya sufriendo muchos años las consecuencias del desacuerdo de las Administraciones públicas, y, cuando leemos esta propuesta, creemos que no vamos a decir que intenta engañar a la gente, obviamente no, pero sí que es verdad que se puede dar una imagen no realista de la situación concreta, de la realidad concreta. Porque, después de tantos años, la propuesta viene poco más que a decir que se va a solucionar todo a la prisa, a la carrera, que se construyan, pide que se construyan las líneas 2 y 4 sin interrupción. Y esto es algo que sabemos que no va a pasar. Aún así, nosotros estamos de acuerdo en que Sevilla cuente con una verdadera red de metro, que haya intermodalidad en el transporte, y vamos a apoyarla. Estamos totalmente de acuerdo y nos parece muy acertada la propuesta de la construcción de un intercambiador en la negrilla, que permita el transbordo entre la línea 1 de metro y la línea C4 de cercanía. Nos parece perfecto, pero nos faltaría, señor proponente de Ciudadanos, le requiere un momento de atención. No sé si usted nos admitiría, y ya lo ha hecho la compañera anterior en su proposición, nos faltaría quizás la necesidad de recoger una tarjeta única que permita que realmente haya una intermodalidad y que la gente pueda…, que este intercambiador sirva realmente para que se pueda utilizar la línea 1 del metro y la línea C4 de cercanía con la misma tarjeta. Porque la realidad es que o esto se hace o tendríamos la necesidad de tener dos billetes distintos para utilizar dos medios. Es que en Sevilla, desgraciadamente, y es algo que quizás no se conoce, aunque tenemos un consorcio de transporte de Sevilla, sigue sin ser un verdadero consorcio de transporte, valga la redundancia. Y entonces esto es algo que tenemos que corregir. No incluye, con un único billete no podemos utilizar varios medios. Esto no pasa en otras comunidades autónomas, ni en otras provincias, pero en Sevilla sí. Así que le lanzamos una enmienda a invoches, por si usted considera admitirla, y el resto de portavoces de los grupos parlamentarios. Estamos también muy de acuerdo y nos parece perfecta la propuesta de que se mejoren las salidas en las autovías y que haya nuevos accesos y la construcción de aparcamiento. Porque todo lo que sea favorecer que la gente deje su vehículo en algún sitio y use el transporte colectivo, pues siempre va a contar con nuestro apoyo. Así que termino como empecé, mostrando nuestro parecer favorable a esta proposición no de ley.